Hola amigos, les saluda Rebeca de su tienda de Costillo. Seguimos en nuestra bella Saintita la bella y como pueden apreciar, estamos en un nuevo proyecto. En esta oportunidad vamos a contar con un seccional y nuestro cliente nos solicitó que quisiera en este espacio usar televisión, ser un área familiar. Vamos a empezar ofreciéndole un recibidor para poder poner un buen acento decorativo que nos reciba, que poder poner un plato para poder poner las llaves y muchas retrateras para poder agregar mucha personalidad a este espacio. En este lado vamos a incorporar un televisor de gran tamaño cuidando la proporción de este espacio. Nos vamos a ayudar de un mueble de televisión para que realmente cuando nuestras visitas entran, sea un impacto visual. En complemento con decoración en el parte superior y un buen mueble de televisión. Quiero que aprecien que no solo es colocar el mobiliario, sino que ayudándonos de las piezas juntas y necesarias para este espacio. Por favor, aprecien el antes y el después y vean como un encombre de gran tamaño y cada uno de los elementos decorativos. En el color acertado van a ser un espacio único y diferente. Aprecien que es una casa completamente nueva. Vamos a usar cortinas no cualquiera. Estas son cortinas hechas a la medida. Yo pienso y digo siempre que este tipo de cortinas con las que nosotros trabajamos es como un vestido de gala. Hechos especialmente para el cuerpo del cliente. Entonces, son hechas a la altura, a lo ancho de lo que necesita el espacio. Y aprovechando, vamos a aprovechar a enrelar también esta segunda área, ya que recuerden que son áreas compartidas. Desde la puerta de entrada es lo primero que yo veo. La pared, esta sería mi punto focal y lo vamos a remarcar como sombra, como un cuadro, con nuestras bellas cortinas. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Con nuestra asesoría y nuestras finas piezas. Así que si les gustó este espacio y ven qué lindo este diseño arquitecto de esta casa, tienen que verlo vestido con nuestro gusto y nuestras finas piezas. Les saluda Rebeca y sigan conmigo. Y quiero hacer un stop en este momento para que ustedes puedan apreciar el conocimiento y que vale la pena la orientación que nosotros les ofrecemos. Venimos, medimos y le ofrecemos al cliente nuestras opciones después de una previa evaluación, escuchando las peticiones del cliente. En esta oportunidad, mi bella clienta me dijo, yo amo los colores de mostaza y quisiera ese color. Y número dos me dijo, mi esposo quiere televisión y queremos un área familiar, ya que ellos son tres en la casa. El esposo, la esposa y sus niños. Entonces, venimos y le ofrecimos esta propuesta a un mobiliario pensado en la medida correcta, con el chef en esta orientación, para poder entrar y circular. Bien, ¿verdad? Y poder entrar. Miren el poder de usar una alfombra, no cualquiera, sino que del tamaño correcto. Y por favor, miren esta cortina hecha a la medida. Sin duda, van a ver ustedes una tremenda diferencia, ¿verdad? En poderlas abrir y cerrar. Y visualmente este espacio se ve enorme. Y por favor, quiero enfocarme en esto. Yo quiero decirles que el televisor es un elemento que viene a unir la familia. Nos reunimos, platicamos, vemos películas, partidos. Realmente tiene que ser algo de convivio y disfrutar. Y es de mucha, mucha importancia saber con conocimiento dónde poner el televisor. ¿De qué sirve que tenga un televisor de 70 hasta de 100 pulgadas? Si el televisor está como estar en una comida, un restaurante de comida americana, ¿verdad? Usted sabe que en un restaurante normalmente ponen en los televisores, o en un bar, ponen los televisores demasiado altos porque quieren que todas las personas que están en el restaurante puedan ver el partido. En el caso de las áreas residenciales, por favor, la idea es poderlos sentar y que mi mirada esté en la dirección del televisor. Si ustedes se acercan van a apreciar que no estoy forzando mi cuello ni mi mirada para poder ver el tele en la parte superior, sino que está al nivel de mi vista, sentado. ¿Por qué? El televisor en la sala, pues, lo usamos para ver sentado, no parado. Entonces, esa es otra de las cosas que nosotros les ayudamos a que sus espacios sean bien distribuidos, bien usados y que sean realmente bien vividos por cada uno de ustedes y el conocimiento hace la diferencia. Así que sigamos para que ustedes puedan ver la distribución, el color y cada una de las peticiones de nuestros clientes. Por favor, miren cada uno del íntimo del costillo. Estamos todos activos y miren, activos ahí, sudados. Estamos en Saivita la Veña y no les puedo explicar aquí que parecemos pollitos sudaditos, pero felices, ¿verdad? Así que sigamos. Estamos en la Seiva Atlantia y les damos la bienvenida a esta casa decorada con nuestra asesoría de costillo. Por favor, bienvenidos y quiero presentarles mi... ¡Tarán! Sin duda, amo estos espacios y disfruto escuchar las peticiones de mis bellos clientes. Logramos un super mega ultra guau en este espacio. Aprovechamos cada metro cuadrado y le sacamos el mayor provecho. Quiero que vean qué enorme se ve este espacio logrando lo que es cortinas a la medida. Miren, por favor, de las livianas que agregan bastante distinción. Usando un mobiliario pensado para nuestros clientes con una distribución correcta de tal manera que tiene un espacio super amplio para entrar. Usamos un platito para poner el control remoto y unas llaves a la hora de entrar. Retrateras para poner de quién pertenece esta casa. Poner foto familiar. Miren qué bello este color de estas magnolias. Me encanta, me encanta. Miren qué lindo este arreglo de flor verde verdes que está innecesario en cada rincóncito. Y que en cada detalle verde que agregamos por pensando en hacer contraste con el color mostaza con el que estamos trabajando. Quiero que aprecen el poder de una alfombra. No cualquiera, sino que una alfombra del tamaño correcto para el espacio. Esto inmediatamente me remarca, me define y me hace ver un espacio mucho más grande. Miren qué lindo incorporando un poco de color con el color que estamos trabajando. Y quiero que aprecen el poder del conocimiento. En esta oportunidad colocamos un televisor, un mueble para que me remarcaran y me sostuviera visualmente el televisor y el tamaño correcto. De tal manera que yo estoy sentada en este espacio y no vengo e inclino mi cabeza hacia arriba para verlo. La verdad, sino que está al nivel de mi vista. Esto me hace sentir que estoy en un lugar cómodo, diseñado para cada persona en esta casa. Y quiero que aprecien, por favor, como estamos trabajando en un área abierta, tenemos sala comedor. El cliente aquí inmediatamente tiene un espacio en el cual es visible desde la puerta de entrada. Entonces, por eso quisimos agregar los mismos colores. Miren qué bello este tipo de cuadros que vienen a incorporar los colores con los que estamos trabajando. Y sin duda, todos nuestros acentos decorativos miren la alfombra, remarcando el espacio, lo que es porta platos, individuales de mesa. Y cada una de nuestras figuras decorativas que hacen de este lugar súper distribuido, bien proporcionado. Miren qué bello este tipo de cuadros. Quiero que aprecen que cada solicitud de nuestro cliente fue escuchada y nosotros respetamos cada una de sus peticiones, gustos personales, ya que cada cliente es diferente y tiene necesidades únicas, ¿verdad?, para el dueño de la casa. Entonces, tanto en proporción, color y peticiones fueron escuchadas y le damos lo mejor a nuestros clientes. Me encantó, a ellos también les gustó y realmente logramos lo solicitado. Recuerden que estamos a nivel nacional en Tegucigalpe, San Pedro, Subir, La Selva y nosotros nos movilizamos a cualquier ciudad llevando nuestros productos, nuestro conocimiento y nuestra asesoría de Costilo, la cual ya es muy conocida. No olviden seguir nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Nos van a encontrar como arroba de Costilo HN. Y si les gusta la decoración y quieren saber más de nuestros proyectos, pueden usar en Instagram el hashtag asesoría de Costilo. Y si les gusta nuestro consejo decorativo, pueden usar el hashtag tips de Costilo. Entonces, esta pieza es un mundo de ideas para decorar en cada una de nuestras tiendas a nivel nacional. Estoy feliz de estar en Servita la Bella. Les mando un caluroso abrazo muy cariñoso también a cada uno de ustedes por su cariño y la bienvenida que nos dieron en el tiempo que estuvimos acá. Les saluda Renata y seguimos en contacto semana a semana. ¡Suscríbete al canal!